Empezamos siendo ceros, seguidores en TikTok Fuimos escalando peldaños, y ya somos un montón Decidí hacer TikTok solo por diversión, y vi que mis videos a muchos les gustó Espero que sigan apoyando en TikTok, y si permanecen permanezco yo Hey, te quiero agradecer por ser parte de esta familia de seguidores Hey, gracias por cada like, también por comentar y apoyarme en el TikTok Gracias